Partida en carrera a los participantes, retrasa Bidesota, queda en el último lugar acompañado de Bravo Sinatra. Rápidamente Windy Day por la parte interior de la pista y el ejemplar Don Ockfire a la lucha por la primera posición, domina Don Ockfire. En el segundo Windy Day, en el tercero está atacando por la parte interior de la pista, el ejemplar Tiocheco, el caballo Tiocheco. Luego avanza Dr. Fass por fuera, enseguida está atacando por la parte central de la pista el caballo axiomático, más tarde lo hace Alfa Tuxo. Luego está atacando por la parte interior de la pista el ejemplar More Business, 23-3 para los primeros 400 metros con Don Ockfire. Dominando la sexta válida para el juego del 5 y 6, el caballo Dr. Fass corre con el segundo y axiomático. Axiomático acciona por la parte central de la pista cuando viene a la última curva, entra en la recta final con Don Ockfire dominando Dr. Fass por la parte interior de la pista. Está pasando al primer puesto, avanza axiomático por la parte central de la pista y lo propio hace el caballo de acorte en los metros finales. Se vino el caballo Dr. Fass, axiomático corre mucho y por fuera da corte contra el ejemplar Dr. Fass. Axiomático por fuera, domina Dr. Fass, insiste el caballo axiomático, dominando Dr. Fass, ganó axiomático por fuera. Segundo Dr. Fass, tercero arriba el ejemplar a Da Corte, luego el ejemplar a Don Ockfire, seguidamente Ateniense. Más tarde Gorilla Tricot, el ejemplar Ixtar Kering, More Business, los últimos puestos para Minnesota y el caballo Windy Day.